¿Qué es el mejor? Con su guitarra, payador, buen guitarrista, intérprete, autor, hombre de radio, hombre de medios y relator de jineteada. Todo me queda chico para presentarlo y todo es poco para homenajearlo y para traerlo a este escenario. Así que me remonto a los últimos versos de una presentación que él tiene. Después de un tiempo aquí estoy con mi guitarra y mi canto. Gustavo Bello, el crédito del pago, el payador de Maipú. Gracias María Ángel, buenas noches, gusto grande de poder estar en este cuarto encuentro de payadores que por suerte tenemos en Maipú. Y Dios quiera, dure muchísimos años. Gracias por el esfuerzo. Tiempos difíciles pero no imposibles cuando se tiene ganas. Así que gracias por la convocatoria. Y por supuesto vamos a hacer lo que sencillamente aprendimos de lo que andamos algunos años llevando el nombre de Maipú en nuestras espaldas. Quisiera agradecer primero, porque después me olvido, ¿viste? Quiero agradecerle a Ángel por todo lo que labura siempre. Gracias al señor Intendente, Matías, en alguna oportunidad se lo dije, creo que fue en el primero. Qué bueno está que tenga en algún sector de trabajo alguien que entiende un poco de la gauchería y de los gustos de la gente de campo. Y no es de la boca para afuera, porque una sala llena no es casualidad tenerla. Y donde estaba disfrutando ahí atrás, al igual que ustedes, esto que me llena el alma, porque casi que es una obra de teatro lo que hemos visto, ¿no? De que don Saúl, con el respeto que merecen todos los demás palegas, un hombre de un camino limpio, un camino bueno, un camino profundo, que nos ha enseñado fundamentalmente a ser gente y después lo artístico cada cual hace lo que puede. Cuando ruede a plena luz, cuando ruede a plena luz y me pialen los cojillos, he de arrollar los ovillos que estuvo en mi juventud. Cuando un vagual de la cruz me haga besar la clinera, o cuando ya puerta afuera rando pieles esté, como un maula llorará recostado en la tranquera. Cuando el patrón en enero me hace un padrillo habichado, o algún vacuno empastado a recorrer los potreros. Cuando alguien andú más ligero no le eche mis nianduceras. Cuando llegue a una carrera más empilchado y de a pie, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Cuando el bocao de pavilo, cuando el bocao de pavilo ya no lo pueda trenzar, ni en mi guitarra arrancar cifras, milongas o estilos. Cuando de plano o de filo me machuquen la sellera, cuando un borrego cualquiera se burle de mi vejez, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Cuando tenga que charquear, cuando tenga que charquear un potro crudo en sillao, cuando me quede colgado en los bastos pa' montar, cuando no pueda enlazar a nuestra ausencia campera, de la jaspa una ternera con tres rollos de revés, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Bueno, muchas gracias, muy amables.